¿Qué onda chavos de Ticot México? ¿Qué onda chavos de Ticot México? Aquí está Rayver y también está Drancer Tenemos que darle una mala noticia chavos La verdad nos duele mucho decírselos Pero... Heven se ha muerto Nos acaban de hablar de la escuela Que está comiendo una paleta Y se le fue y se agó Es cierto puro pedo Otra vez he estado aquí para hacerle el Análisis del Tráiler que salió hoy Pero bueno vamos a empezar Drancini Por cuestiones de copyright no va a haber Música ni audio Pues si no va a haber el audio solo va a haber Nuestra voz toda fea Pero bueno vamos a darle Pero bueno chavos lo primerito que nos muestra Ese tráiler es que nos muestra que viene a ser En el norte de Francia de 1918 No como todos habían dicho que iba a ser En 1917 Pero también ahí En el tráiler al principio nos muestra algo Que Drancer nos quiere decir A ver Drancer que era Era un globo aéreo estático que se ve en el cielo Allí rodeado de aviones Que todavía no sabemos su uso Y Drancer tiene la idea loca Que se va a poder usar pero ya saben Está loco Eh También por primera vez chavos Nos muestran la foto de Maxis Hubieran visto como Este Drancer se mojó con el lapido Pero bueno Nos muestran la foto de Maxis Y de Ristofen cuando Eran jóvenes Bueno en ese entonces eran jóvenes Creo Eran viejos cabrón Bueno ya están viejos Ya están peludotes Pero bueno También nos muestran igual El fondo El símbolo de 935 También lo que podemos ver Como me está diciendo Drancer Yo no jugué mucho el World War Pero ahí se ve que están las piedras de Shinonuma ¿No Drancer eso decías? Si el meteoro de 115 que se encuentra en Shinonuma Y también podemos ver como que tienen un laboratorio No un laboratorio como que un centro No se se ve raro ahí Donde se ve que están las piedras Pero bueno chavos Vamos a ver Pero también estamos viendo Que empiezan a romper una piedra Así tipo como con jeroglíficos Y ahí es cuando le salta un pinche zombie Y ese pinche zombie Es el zombie que estuvo circulando Por todas las redes ayer El dichoso zombie de ojos morados Es ese El pinche zombie que tiene el traje de Asher of Empire ¿O no Drancer? Si Salvas de CC wey Es en serio En todo el video salvas de CC Bueno chavos lo que podemos ver es que Desde que rompen eso Es cuando ya se ve que sale el pinche zombie de Asher of Empire A partir de ahora si lo vamos a bautizar Zombie de Asher of Empire ¿Ok? Y entonces cuando vemos que rompen eso Es cuando vemos como que empieza la infección Algo así No sé Yo soy muy Noob para Supuestamente lo que dicen Es que el 115 de la zona Revivió a todos los cuerpos muertos por la guerra Ahí está Y que ahí empezaron a salir Ok Ahí están Yo la verdad soy muy noob para sacar historias Yo de lo que veo es lo que creo Jejeje Pero también vamos a ver Y bueno chavos también lo que podemos ver es que Aquí llega Dempsey Tank Llega con su primo el tanque Jejejeje Pero bueno también podemos ver que llegue con una Lima chingón Que dice Drancer que es una de las nuevas No sé cual sea Drancer cual es No sé como se llama es la nueva que mostraron en el trailer Bueno es una nueva Lima chingón Y también lo que podemos ver chavos es que Este wey acuchilla de una manera muy sexy O sea será un nuevo cuchillo No lo sabemos Porque más adelante podemos ver algo que Podrías decir que sí También una cosa que está diciendo Drancer es que Podemos ver que los tubos están calientes Entonces quiere decir Que será que si nos peguemos al tubo Nos haga daño así como los perros en modo of the dead No sabemos Veamos Y también podemos ver que tiene el arma ¿Cómo decías que se llama esa arma Drancer? Remington Remington New Model Army La de Burriette La de Burriette 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 Y por fin chavos llega el famosísimo Nicolai Nicolai Jejeje Como vemos llega bien sexy con su pistola Que se llama Mauser Esa Luego vemos que agarra una pinche H Y empieza a destrozar a judíos como si no hubiera mañana Le vemos que la lanza y era lo que le decimos Que vemos raro que todos tengan armas blancas Ahí vemos que saca su olimpia y le dice Chupate esta Pa Le dispara a todos Y luego como vemos atraviesan una puerta Y después de esa puerta vemos al increíble y sorprendente Takio Y luego que vemos a Takio vemos que usa bien chingonamente su espada Ojalá Todos nos preguntamos en Black Ops 1 ¿Por qué mierda no usa una espada si la tiene ahí fundada? Pero bueno Ahí vemos que está masacrando a zombies como si no hubiera un puto mañana Después saca su pistolita que se llama Mauser Mauser Y ahí brinca la ventana y es cuando todos se encuentran como de que What the fuck ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Nadie se conoce Y ahí vemos que nadie se conoce obviamente Y de repente vemos que todos ven al pobre loco que hay en la mesa Que esa mesa ya nos había mostrado en el trailer anterior Y vemos que ese loco en la mesa es el nada mas y nada menos Famosísimo ¡Chistopher! ¡Pinched Racer wey! ¡Apúntale bien! Bueno chavos ahí vemos que todos están ahí como que qué pedo este wey que está haciendo Y ahí es cuando se dan cuenta como que hay una oleada mas de zombies Y de repente vemos que el gigante los ataca Y cuando los ataca es lo que estamos viendo Lo que estamos comentando con Racer Que al parecer el gigante nos va a atacar así como salió Brutus ¿Se puede dar un ejemplo así como salió Brutus no? ¿O cómo crees tú de Racer? Pero no tan así porque ya hay otro zombie especial que va a venir Que se parece a Brutus ¿Se recuerda? Si cierto Que esta el gigante y ya esta el otro Entonces queda mucho que ver esperemos ya las próximas semanas Van a haber muchas cosas especiales ya es el gigante el que se parece a Brutus Y ahorita el que tiene los ojos violeta Pues si en Moon le hicieron muy largo el mapa Osea le metieron mucho chorizo yo creo que a este igual Pero bueno chavos eso ha sido todo de mi parte Es Josie Raven Acuérdense que esta el putito de Drancer Despídete Drancer Bueno Josie Drancer Nos vemos hasta la próxima quince chavos Bye Y viene el putito de Drancer Y viene el putito de Drancer